Nosotros todavía estamos terminando de analizar aquellos postulantes que salieron sorteados del sorteo el 26 de abril, después se hizo las reuniones informativas, se les dio turno para que traigan la documentación y a partir de ahí estamos haciendo el análisis. En lo que estamos viendo va a haber entre un 5 y un 10% de familias que se habían anotado y que no cumplen con los requisitos. Entonces a partir de ahí, cuando ya tengamos nosotros un número ya más exacto, vamos a poder tomar una decisión de si sorteamos, qué es lo que hacemos. Lo más probable es que sorteemos y en general va a ser seguramente un sorteo entre los que ya estaban encriptos. No vamos a volver a abrir una inscripción porque imagínense que si no, no terminamos más. Y nosotros queremos tener ya para fin de año que todos los postulantes que ya hayan cumplido con los requisitos, ya estén pagando su ahorro previo, que ya estemos encaminados a que ya una vez que se termine la obra podamos designarles un lote y ya pueden ir iniciando la parte de operatoria, el préstamo para la construcción de la vivienda. Entonces, hacer un sorteo no es simple. Nosotros necesitamos por lo menos un mes porque tenemos que tener el padrón, después el padrón provisorio, después el padrón definitivo, los días que se tienen que cumplir, o sea, hay que sacar resolución de nuevo. Entonces, bueno, la idea es ver cómo lo manejamos a eso. Pero yo calculo que en este mes ya vamos a tener esas novedades y saber bien exactamente cuántos serían los lotes que han quedado vacantes, por así decir, y que los vamos a poder volver a sortear.